Se ha escapado un angelito Miren donde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo al abrirme en cuadrar Miren donde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo al abrirme en cuadrar Mi mente no captaba el porqué de esa vicio Aquella cunita blanca de mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran sin tristeza mi canción Se encuentran doce potencias reunidas en oración Se encuentran doce potencias reunidas en oración Que nadie grita y que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno Que nadie se atreva a llorar Dejen que ríen silencio Si te ofendí cuando te gritaba en aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar Nadie se atreva a llorar Dejen que ríen silencio Que nadie se atreva a llorar Dejen que ríen silencio Que nadie llore Que nadie llore Dejen que ríen silencio ¡Vamos! 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 Música 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 Música